Y Morelos cumple con protocolos sanitarios para recibir turistas y visitantes en Semana Santa. El gobierno del estado informó que para impulsar una reactivación económica responsable se garantiza una mayor protección a las familias en restaurantes, museos, hoteles, plazas comerciales y mercados. Además, exhortó a los ciudadanos a colaborar y respetar las recomendaciones y aforos permitidos. Y justamente, cuéntanos Ricardo Vitella, ¿cómo luce la salida a Cuernavaca? Adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Exactamente uno de los puntos importantes para los vacacionistas en este inicio ya de la Semana Santa. Exactamente en esta caseta del amigo Cuernavaca tenemos un aforo todavía tranquilo. Algunas personas están preparando, están saliendo. Son 13 casetas de salida de la Ciudad de México hacia el estado de Morelos y hacia el estado de Guerrero por siete de entrada. Hasta el momento, el operativo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Caminos y Puentes Federales está latente a las 24 horas del día. Está el número 074 para las personas que van a transitar en las diferentes carreteras y necesiten de algún apoyo, pues pueden utilizarlo con toda confianza y tendrán los auxilios necesarios por parte de las autoridades en los diferentes litorales del país. Hasta este momento no está registrado ninguna contingencia. La vialidad también sobre las principales arterias que convergen a esta autopista, la avenida de los insurgentes, Yuri y también el viaducto Tlalpan se muestran tranquilos. Pero, ojo, hay que tomar precaución y seguir con anticipación porque más tarde se prevé que esto se incremente y ya haya una saturación en esta salida de la Amigo Cuernavaca, aquí al sur de la capital del país. Un clima bastante caluroso, hay que hidratarse. Por favor, las personas que vayan a carretera, no hay que manejar con grados de alcohol o con alguna bebida alcohólica. Hay que estar bien descansados, revisar bien los vehículos que estén en óptimas condiciones mecánicas para evitar contratiempos y que ustedes puedan llegar desde casa al destino que ustedes deseen. Por favor, no olviden los cubrebocas, no olviden la sana distancia y por favor también, pues prácticamente cumplan con los requisitos de las autoridades en cada estado que vayan con su régimen sanitario. Es la información que tenemos desde la Amigo Cuernavaca, mi estimada Yuri. Y usted además, usted ya sabe qué hacer en esta pandemia, ya sabe que hay que lavarse las manos, ponerse gel antibacterial, por supuesto, la utilización del cubrebocas, por supuesto, la sana distancia. Es Semana Santa, por favor, no se ponga en riesgo y no ponga en riesgo a los demás. Gracias, Ricardo. Así es, Yuri. Un abrazo a todos, por favor, manejen con mucho cuidado. Buenas tardes. Un abrazo. Pero pues sin miedo a la pandemia, ¿eh? Hoy también, mire, así, así el aeropuerto capitalino. Jorge González, me enlazo. Gracias, Yuri. Muy buenas tardes. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues, reforzará las medidas anti-COVID y el programa de sana distancia ahora en vacaciones de Semana Santa. Hasta a partir de mañana, sábado, 27 de marzo y hasta el 11 de abril, habrá sanitización constante de la sala de espera, pasillos, llegadas, salidas y demás áreas comunes. También tomarán la temperatura en filtros de acceso y suficientes distensadores de gel antibacterial para que, precisamente, pues, no haya, pues, haya la menos cantidad de contagios. De forma constante, también se le recuerda a la gente que el uso de cubrebocas se debe de utilizar en todo momento al interior del aeropuerto. Y, bueno, pues, esto lo hacen a través del boceo y cárteles. También los jóvenes del programa Construyendo el Futuro invitan a los paseantes a guardar la sana distancia. Ayer hicimos un recorrido por las dos terminales. En la número dos, pues, rápidamente se empieza a incrementar la afluencia de paseantes. Los mostradores todavía no lucían con una gran cantidad de personas. Sin embargo, en la terminal uno, sobre todo los de bajo costo, Viva Aerobus, estaba repleto de personas, largas filas, para, pues, conseguir un boleto, para registrarse y, bueno, pues, tomar su vuelo. En este caso, bueno, pues, las personas de ahí del aeropuerto, la seguridad, sí les culminan a guardar una sana distancia. Pero, bueno, pues, empieza esto. Y, por supuesto, pues, hay gente que, pues, le tiene muy poco miedo a esta situación, a este virus, y no van a dejar de salir. Así es que, bueno, pues, de preferencia a prevenir todo esto, el aeropuerto poco a poco se empieza a llenar de gente. Gracias, Jorge, estamos al pendiente. Cualquier cosa, regreso contigo. Hasta luego, buena tarde.